¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Matías, hola Valentina, acá los Caligaris, con hambre y con sed. A nosotros nos gusta mucho el ferné, por supuesto. Tiene que tener ferné el trago. El trago tiene que tener algo de ferné. Esta bebida, este elixir que tenemos los coroveses y el mundo. No lo imaginamos sin coquehielo, pero bueno, vamos a ver qué se le ocurre a ustedes, ¿no? Que ustedes son los autores, son los artistas. Por supuesto que para brindar uno no tiene que tener el estómago vacío, entonces necesitamos algún tapeo que acompañe esta situación. Puede tener ferné, como no, pero necesitamos un trago que acompañe y por supuesto algo para ingerir y comer. Pará, pará. ¿No dijiste qué? Y ahí tenías que meterte vos. ¿De qué vamos a hacer? ¿Y lo que vos querés te seguimos en tren? ¿De qué? No sé, carne. ¿De qué vamos a poner carne? Lo que vos quieras. Nos vamos a cocinar ahora. Bueno, pero por eso te digo, pensemos que para... A ver, más o menos que quede... No sé, un tablido. Un colito de cuadrines de oro. No, 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 lo sapo. Vamos a preparar a Luke un ferné. Pero por supuesto, no voy a bajarme de esa, no voy a bajarme. Tienen mucha razón en que el ferné con coca, yo diría que es el cóctel de Argentina. ¿Qué medida? ¿Cuál es el porcentaje exacto? No, eso es eso... Agusti Pachero. Sí, varía mucho también de provincia en provincia. Siempre cuento acá en Cuchinares, siempre cuento que una vez en Cordobés me dijo, asustámelo con coca nomás. Asustámelo con coca. Así que en eso comparto que debe ser, verdaderamente, cada país debe tener un cóctel. Por ejemplo, no sé, vamos acá al lado Brasil, la caipirinha como un cóctel emblemático. En Argentina, verdaderamente el ferné, esa combinación de algo muy amargo con algo muy dulce, se produce también en el mate, hay un montón de otros ingredientes. En el azúcar, de hecho, por más que muchísima gente no lo beba con azúcar, es consumido en gran parte bastante educorado. Estás peleando con Lorna. Qué introducción me hiciste. No, me salió más, ¿sabés? Pará. Qué flor de introducción. Bien. Ahí va. No, bueno, saludos a todos mis familiares de Villa María Córdoba. Hola, chicos, voy a hacer un tapeo para no tener la panza vacía tomando este cóctel con Fernet. Voy a hacer un pastel de papa reversionado. Bien. Qué rico. Así que vamos a arrancar. Primero con estas boliñas de pastel de papas reversionadas. Cebolla. Bien. Dime, dime. No, no, justo por detrás. No, no, por favor. En producción decían, dedicáselo a Francisco y como Adri, le dijeron, no, es muy boludo el chico. ¿A el papa no entiendo? No, claro, por lo del pastel de papa. Chistazo, Adri. Uf. No, viste, como no podía no convencionarlo si venía desde arriba. No, no, claro, olvídate. Soy mensajero. La cebolla cortadita en brunua, o sea, bien chiquitita, que la voy a blanquear en la sartén. Y tengo carne picada, que también la voy a hacer con la cebolla. Bien. No hace falta, no hace falta que la carne esté 100% cocida, porque esta es una primera cocción. A esta carne y a esta cebollita le voy a agregar pimentón, dulce y orégano. No quiero meter bocado para no interrumpir la receta, para hacer prolijos, pero... Voy a cambiar esta. Pero necesito hacer algo. Discúlpeme. Desde que llegué que estoy viendo esto. Desde que llegué al estudio que vi el Bissamplas. Bueno, ¿se acuerdan que yo empecé... ¿Podemos hablar de esto? Sí, claro. ¿Se acuerdan que yo empecé clases de cerámica? Más, quiero decir que está en proceso el... ¿El vaso que te pedí? Sí, sí. Pero tarda un poco. Tarda un poco. Tuviste que pedir autorización al canal para... Lo voy a escenar. Me muero. El cenicero de Milhouse. El cenicero de Milhouse. Sí, señor. Este tapeíto muy rico lo que hice fue cebolla, condimenté con pimentón y orégano. Bueno, sal y carne picada. Como te digo, no hace falta hacerlo entero a la carne porque ella te va a tener una segunda cocción. Así que la voy a retirar del fuego y voy a seguir con... Papa. Papa hervida. Yo la suelo hervir con cáscara, me gusta más, tiene otro sabor. Esto lo vas a pelar y lo vas a pisar. Acá está. Igual, como está hervida, puedo pelarla con las manos. Bueno, papa. Papa hervida. Porque el pastel de papa... Tiene papa. Precisamente. Voy a hacer un purecito. Un purecito, pero no tan puré. Vamos a dejar algunos pedacitos de papa, mirá acá. No quiero que sea un puré, puré. Que quede en un rota, papa rota, ¿no? Bien. Le voy a agregar nuez moscada. Y un chiqui también de sal. Bien. Ahí vamos. Entonces tenemos el puré de papa. Tenemos la prepa de la carne con la cebolla salteada. Y le vamos a agregar todo esto. Ahí va. No me lo vas a hacer por capa, lo vas a hacer mezclado. Mezclado. Ahí va, ahí va. Estás, viste, dándote cuenta de qué se va a tratar todo esto. Lo voy a mezclar. Bien. O sea, no sería un pastel, sino serían unos muffins de... No. Son como si fuesen unas croquetas. Es un pastel de papa reversionado. Por eso digo, en lugar de la forma de pastel, muffin. Ahí va. Unos K-pop. ¿Qué te parece? Una magdalena. Una magdalena. Mirá, la formita... Ya que estamos haciendo criollo. Claro. La formita es esta. Es redondita. ¿Qué le agrego en el medio? ¿Qué vas a hacer de queso? Bien. Porque, viste, ahí. Bien. Un pedacito de queso. Voy a hacer varias de estas boliñas y después te cuento cómo sigo. Perfecto. Entonces yo me voy a preparar uno de los ingredientes que vamos a necesitar para el cóctel. Me encanta. ¿Te parece bien? Vale. Vamos a empezar a trabajar entonces con este cóctel para los chicos. Que obviamente tiene que tener Fernet. Sí o sí. Sí o sí. Y me parece muy bien defender, levantar la bandera de este producto. Que a pesar de ser obviamente italiano, es una receta italiana, es un producto italiano elaborado en Argentina. Pero que es adoptado. Creo que la ginebra y el Fernet son dos productos dentro de los destilados, los vermuts y los aperitivos. Que para mí más engloban los sabores argentinos. Por esto también que hablábamos hace un ratito. Son productos que son amaros, pero a su vez tienen una gran cantidad de azúcar y generan esta contraposición de sabores de algo muy amargo con algo muy dulce y generan como una nueva gama de sabor. Lo que van a hacer es guardar las pieles. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un óleo. Nos cansamos de preparar este tipo de preparaciones en Cuchinari. Así que Valentina me vas a contar cómo era preparar un óleo. No, yo cuando te pregunté que me lo recuerdes. Lo que hacemos es extraer los sabores, perfumes y aceites que tienen las cáscaras de los cítricos con el azúcar. Luego, voy con la cámara de arriba. ¿Esa te queda bien? Ahí está. Luego lo único que hago es taparlo con azúcar. Entero, cubrirlo completamente. Y ya está. Film, lo tapamos, lo llevamos a la heladera y a la hora, dos horas, si quieren un chorrito de agua como para ayudar a que la preparación se termine de hacer. Yo igual tengo un paso adelantado, así que lo único que voy a hacer es lo voy a llevar a la heladera y cuando preparemos el cóctel ya gustó. ¿No lo necesitás capaz de sacarlo por acá? Es que me dejé el otro, pero me dejé el otro para sacarlo por acá. Te arruiné el chiste. El que tenía preparado me lo dejé para sacarlo por acá. Por ansiosa te arruiné el chiste. Pero bueno, nada. Sí, Valentina. Estaba esperando que sacarlo para mostrártelo. Perdón. Bueno, ¿cómo seguimos aquí con los muffins? Bueno, yo estoy rompiendo dos huevos por aquí. Con las magdalenas de pastel de papa. No, era otro nombre que habíamos inventado. K-pop. K-pop es un género musical. K-pop. No, ¿qué serían? Unas croquetitas de pastel de papa. Entonces, tenemos acá la boliña que unimos, el puré de papa con la prepa de la cebollita y la carne picada. Le pusimos un cuadradito de queso y lo que voy a hacer es empanarla con panko, que le va a quedar muy bien. Voy a mostrarte cómo hago uno. Paso por harina. Tuki-tuki. Por huevo. Recuerden, chicos, si lo preparan, si no dicen el tuki-tuki es como el abra cadávera. No, no funciona si no. No. No funciona. Exacto. ordenar y seguir. Calentar aceite y hacer un millón de bolitas más. Un millón. Vale. Vamos. Bien. Ah, muy bien. O sea, no solo las habías preparado, sino que buscaste una placa que salga por la ventana. Yo tengo la puerta. Mati tiene el hielo. Ay, la amo, la amo. Bueno, te dije, estas croquetitas tienen que ir al frío antes de freírlas. El aceite ya está caliente, así que... Está muy caliente, ¿eh? Voy a hacer esto. Upa. Es un toque. La carne ya está precocida, así que tiene que hacerse el panko y quedar bien crocante. Doraditas. Bien doraditas. Doradiñas. Estas croquetas vienen con una salsita cheddar, así que cheddar y leche. Fácil. En una ollita. Voy preparando el cóctel. Vos deberías preparar el cóctel. Yo debería hacer algo, ¿no? Porque ahora ya tenemos el... Hasta ahora el olio. Es que es bastante simple el cóctel. El olio. Son un montón, son un montón lo que Aligari. Si me pongo a hacer un cóctel demasiado elaborado, perdón, yo no voy a hacer música, pero sí voy a usar la ventana. ¿Qué querés que te haga? Bueno. Está bien, está bien. Yo tengo mi olio ya preparado, que lo hice ayer. A ver cómo queda. Bueno, este liquidito que se ve es el trabajo que ha hecho el azúcar el tiempo, los aceites y el frío. Perfecto. Todos ellos un trabajo mancomunado. Sí, sí, un laburo de quito. Y he conseguido este olio. ¿Qué voy a hacer con el olio? ¿Qué? Vamos a hacer un jule. Vamos a usar el fernet, el que más les guste. De hecho, hay un montón de opciones distintas, con distintas hierbas, con distintos tipos de alcoholes, que pueden ir complejizando y obtener distintos resultados. ¿A vos te gusta el fernet que ya viene saborizado? Sí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es un jule. Vamos a reservar la puntita. Así que vamos a colocarle. Con ramita, ¿eh? La aplaudiste. No solo... Para después, al final, sí, claro. Claro, por eso, pero cuando cierra el show... Yo me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Es que está muy bien, Valentina. De ese tipo de cosas. Ese es nuestro trabajo en Cuchinare. Claro. Entonces, lo mismo, con tallo, hojita y tallo, lo colocamos dentro del vaso. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es el óleo, lo que vamos a usar para educorar, es este óleo que preparamos nosotros. Claro. Una vez que tenemos esto, dos opciones para el machacado. Si tienen un mortero como este con punta, es preferible... Sí, está bueno, pero cuando tenemos alguna lima, cuando hay que machacar algo que hay que romper. Acá, en este caso, si rompemos demasiado la hoja, queda un poquito amargo. Entonces, por ahí es mejor hacerlo con la cuchara, que va a ser más útil. Entonces, llevamos ahí al borde, que lo pueden tener... No, no preparado porque como no tenemos limón... Qué rica la menta. Les iba a decir, por ahí lo pueden tener preparado, pero como no tenemos limón, se puede llegar a oxidar un poquito. Así que es preferible hacerlo en el momento. Bueno, tengo aquí... Lo único que me queda ahora es hielo, que lo tengo por acá. Yo casi que... ¿Qué estás? Empiezo y termino. Ok, voy a retirar el aceite del fuego. Ahí va. Tengo una ollita, le voy a agregar leche. Mirá que fácil, ¿eh? Le agrego leche y le agrego queso cheddar rallado. Lo dejas acá un rato y tenés la salsa cheddar. Hasta el momento, ¿qué he colocado en el cóctel? Menta. ¿Qué más? Vamos. Hiciste el aceite ese. El óleo. El óleo. El óleo, el óleo. El óleo. El óleo para extraer los aceites de los cítricos. Bien. Era una pregunta casual. Era muy simple, óleo cítrico y menta. Un poquito macerado, machacado. Hielo. Sí. Ferné, como pidieron los chicos. Porque pidieron los chicos. Los carigari. Dos onzas de Ferné. Nadie es perfecto. Pero, como los chicos son de Córdoba, le vamos a poner tres. No, le agregamos. No lo estás asustando ahí. No, no, le estamos agregando más. Nadie es perfecto. Lo mismo acá. Dos onzas. Si sos de Córdoba, tres. Solo para residentes de Córdoba. Como promoción válida, solo para... Perfecto. Y completamos con una gaseosa tónica. Bien, mal. Bien, mal. Ven pa' acá, maldita. Sabio es lo que tú haces, diablita. Vuelta. Todo lo que sube y baja, y no todo lo que baja sube. Así dice la canción de los carigari. Vuelta. Y ahora sí. Sí. ¿Aplaudís? Esperá. ¿Cuándo? Acá. Ahí es una diva. Era aplaudir, no matar. Ah. Le hiciste como un... Medio mosquito, ¿no? Claro. Era un aplausito. Ahí está. ¿Así? Era este, pero bueno. Aparte, ubican que el chabón está cinco horas pensando cómo ponerla. Ahí está. ¿Ves? Ahí. A la hoja. Y era ese, no era. ¿Viste que te dije que la habías matado? Bueno, ahí está. Lo mismo, completo un poquitito más cuando baja la espuma. Bueno, bien. Bien. Y estamos, ¿eh? Listo, ¿eh? Estamos. Bueno, mirá. La salsa cheddar te queda así. ¿Viste que adivina? ¿Te muestro cómo es? O primero querés rindar. Las dos cosas. Te lo puedo dejar preparado. Perfecto. Mirá. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ¿eh? Qué lindo. Está caliente. Te voy a decir. Voy a dejarlo acá. Porque si no, ahí está. Rindis, comemos en el. Hasta ahí. Córdoba te quiero tanto. Che, esto les va a encantar. La menta, importantísimo, esto. La menta, el penachito, para que cada vez que nos acerquemos a tomar, tengamos el perfume. A ver acá. Sí, eso. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero agarra un pedacito. Pócalo este. No. Voy con la mano. Muy bueno. Muy bueno. Hagan esto. Salud. Chicos, los paridad y ustedes en casa. Todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo viernes. Chau.